y a compartir pantalla y esta es la pregunta 1 de ese certamen que le mandé este es un certamen que quizás en su forma no sea muy distinto salvo al que vamos a hacer el miércoles pero tiene alguna diferencia el miércoles tenemos una hora diez no una hora y media y esos 20 minutos de diferencia se notan cuando uno diseña el certamen qué preguntas va a hacer y cuánto tiempo necesitan ustedes para responderlo yo creo que las preguntas van a ser cosas más bien cortas cuya respuesta sea corta pero no necesariamente su interpretación puede ser un poco más más difícil no sé el certamen no está hecho lo vamos a hacer mañana con el colega del otro paralelo bien entonces alguna pregunta que tengan antes de que empecemos a hacer ejercicios si tienen alguna pregunta yo Werner si quien habla Diego el certamen va a estar los dos paralelos en una sola sesión de Zoom no lo he conversado pero yo entiendo que debería ser podría ser una sola sesión de Zoom o podría ser esta sesión que es la que tenemos clase pero lo natural sería que fuera la misma sesión donde tenemos las clases ya si eso debería ser lo natural ya gracias de nada bien si alguna pregunta de de los contenidos de que que se van a evaluar el miércoles pues si no hay entonces pasemos a la a la al certamen a la pregunta 1 del certamen vamos a realizar la 1 y la 3 no sé cómo estamos de tiempo para realizar la 2 tal vez nos falta un poco de tiempo la 1 dice en una lista simplemente la saca o no está definido según el siguiente código perdón entonces aquí aparece el no aparece el código de que es el mismo que hemos utilizado de se define para definir una una lista simplemente enlazada de este estilo así con un puntero y almacena un entero y que termine de estar terminando de ese estilo dice para esto haga una función que mueva el primer nodo desde una lista al comienzo de otra por ejemplo la función operando sobre las listas A igual 1, 2, 3 y B que es exactamente la misma lista 1, 2, 3 debe dejar las listas como A igual 1, 1, 2, 3 y B que sea igual a 2, 3 utilice el siguiente prototipo para su función aquí nos dicen el siguiente prototipo en cierta medida esto nos dice que cuántos cómo tiene que operar esto si ustedes se fijan tenemos punteros dobles y qué quiere decir eso que sean punteros dobles se acuerdan se me pueden decir o contestar en el chat qué quiere decir que tengamos punteros dobles aquí en el argumento de la función move node Nicolás dice que el argumento está pasado por referencia exactamente eso es no siempre un puntero doble es un argumento por referencia y no siempre un puntero simple es un argumento por valor vale bueno en este caso son argumentos por referencia entonces veamos un poco de qué se trata ¿verdad era una buena consulta? sí cuando usábamos puntero doble era porque íbamos a modificar algo dentro de la lista ¿cierto? sí ¿quién pregunta? sí Diego lo que ocurre es que cuando yo tengo una lista si tú miras aquí lo que estoy compartiendo en pantalla yo tengo un espacio en el hit ¿verdad? y ahí es donde tengo las estructuras que almacenan la información ¿cierto? y luego yo tengo acá un puntero que es un puntero no sé cómo está definido ahí por ejemplo que se llama lista y que este puntero lista apunta aquí ¿sí? es una variable automática y que apunta ahí al principio entonces cuando yo utilizo acá puntero doble quiere decir que en el fondo yo tengo que en alguna parte modificar esta variable lista ¿te fijas? ya entonces esta variable ¿y por qué? porque yo voy a a lidiar aquí modificando este primer elemento de la lista ¿cierto? entonces el primer elemento de la lista este primer elemento en realidad tengo dos listas tengo la lista A voy a escribir esto voy a borrar tengo la lista A y voy a borrar esto también o sea en alguna parte tengo definido el nodo A coma asteríscola tengo definido los dos así ¿sí? y tengo la lista A y tengo la lista B ¿sí? y yo tengo que pasar el nodo de una de la de la B a la A es decir tengo que pasar este por acá ¿sí? al hacer esto este puntero A que ha modificado no puede apuntar al mismo sitio que está apuntando tiene que apuntar a este a este nuevo a este elemento que va a ser ahora el encabezado de la lista A y B no puede seguir al mismo tiene que B tiene que apuntar ahora aquí ¿cierto? además tenemos que hacer algunos cambios por ejemplo este puntero aquí ya no puede apuntar a este tiene que apuntar a ese y este tiene que apuntar acá son todas las cosas que tenemos que hacer ¿cierto? si no tenemos que borrar nada en ningún momento vamos a utilizar por ejemplo la función free pues no necesitamos borrar no necesitamos ni borrar ni crear sencillamente la memoria que existe removerla de un lado a otro dejarla apuntada de otra manera nada más entonces veamos esto es una forma de resolverlo entonces tenemos la función que va a ser void no lo hago en el computador porque nos vamos a demorar más entonces tenemos la 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 primera el primer puntero que es la referencia a la lista de destino y tenemos la referencia a la fuente como dos parámetros de entrada si ya qué necesitamos lo primero que tenemos que hacer fíjense ustedes que para que esto funcione para que esto funcione entonces tendríamos tenemos una un puntero cierto que apunta al primer elemento de la lista y otro puntero que apunta al primer elemento de la otra lista tenemos que cerciorarnos que la lista en cuestión esta qué pasa si B apunta nulo por ejemplo qué pasa si B es nulo no podemos operar sobre no podemos operar sobre este primer elemento que no existe por lo tanto si si no podemos operar no podemos modificar este otro van a haber una serie de segmentation fault lo primero que tenemos que preguntar es que la fuente el cómo se llama el este elemento no sea nulo y ese elemento si vamos a nuestro a nuestro programa es la lista de de destino entonces preguntamos verner una consulta si si nosotros nosotros preguntamos que la source de ref es diferente a nulo también tendríamos que preguntar por el destino porque si no tenemos destino si destino igual a nulo igual no podríamos hacer nada es que es diferente un poco porque el destino podría estar vacío porque porque por ejemplo este elemento que está acá este que está aquí este vamos a mover esto para no confundir que tenemos que hacer tenemos que que el puntero este apunte a donde está apuntando a cierto este puntero en vez de apuntar al segundo aquí tiene que apuntar a la misma dirección donde apunta a cierto por lo tanto si a apunta un nulo no hay problema cierto esta operación no hay problema si a es nulo cierto y la otra operación es que tenemos que modificar a para que en vez de apuntar a este apunte apunte ahora a este que está acá cierto al de al antiguo primer elemento de la B esa otra operación si a originalmente apunta nulo tampoco hay conflicto cierto lo que tendríamos que cerciorarnos es que B no sea nulo cierto y a no sea nulo también se entiende no no quiero decir perdón la referencia a a la referencia a B no sea nulo eso es lo que quise decir si si a fuera nulo solo quedaría con un elemento pregunta Valentina así es si a apunta nulo quedaría con el elemento que viene llegando desde la lista B cierto y además o sea si B no lo fuera no te entendí esa corrección Valentina ahí si puedes asumiendo que B no sea nulo perdón ¿puedo hablar más fuerte? como asumiendo que B no sea nulo ah suponiendo claro dado que B no es nulo entonces lo que dice es correcto quedaría con solo elemento A si A es nulo ya entonces esta preguntita de acá antes de hacerla vamos a dejar aquí eh deberíamos preguntar también si de iniche ref es distinto de nulo bueno me falta el igual o o source ref distinto de nulo esto no está quedando muy bonito o lo que está acá asterisco source ref distinto de nulo que eso sería en ese caso significaría el puntero de la lista B ¿sí? lo voy a poner aquí en rojo que esto es puntero A lista B ¿sí? ya si eso eh se cumple entonces vamos a a seguir ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que hacer? si vamos a nuestro tenemos por lo menos la situación esta de que A apunta a un y D apunta por lo menos a un elemento distinto de nulo que puede ser uno o más ¿sí? lo primero que tenemos que hacer es que A apunta aquí ¿sí? si A apunta ahí eso lo podemos hacer directamente entonces para que apunte ahí ¿cómo sería ese comando? A tendría que apuntar al al siguiente de B no A tiene que al primero de B al primero de B pero el primero de B no va a ser el siguiente o sea el primero de 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 con con la cabeza por decirlo así ¿cómo? estamos queremos apuntar a la cabeza sí suena mal eso suena muy mal suena muy violento tendría que ser asterisco source ref igual a a destino ref o no asterisco source ref igual a qué cosa al destino que sería el bebo ¿no? es que el B es todo lo contrario que es al revés ¿no? ah no tiene razón tiene razón sí el destino igual a source sí 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 sería bueno creer como un nodo temporal como lo hacíamos con las otras funciones por no sé trabajar más cómodo porque hay cierta incomodidad si yo hago esto fíjense ustedes si yo hago esto cuando quiera hacer por ejemplo a next ya no puedo se fijan se fijan eh entonces tendríamos que asignarle al next de la cabecera de al al podrías podrías más fuerte me cuesta escucharte perdón perdón que el siguiente de la cabecera de habría que asignarle el primero de a si ya no fuera nulo antes de asignarle a el primero lo que está diciendo quien habla perdón valentina gracias valentina valentina dice antes de hacer lo que yo estoy diciendo habría que hacer este hay que dejarlo hay que dejarlo puntando acá cierto eso si hacemos eso está correcto porque cuando yo hago esta asignación aquí pierdo la referencia al siguiente vamos a ordenar un poquito el mono está muy caótico mi dibujo ya tenemos a cierto y a supongamos que no apunta a nulo sino que apunta a cualquier cosa a una lista que tiene elementos y b también cierto luego nos preguntamos qué pasa entonces vamos a llamar este nodo le vamos a poner el nombre a y este nodo le vamos a poner un b mayúscula cierto el elemento que guardan para poder tener referencia entonces yo dije así y ni me arrugué hay que hacer esto primero cierto si yo hago eso primero lo que ocurre es que perdemos perdemos la referencia nosotros necesitamos el nodo a mayúscula que está acá deberíamos llamarlo de otra manera voy a cambiarle el nombre voy a rebotizar pongámosle x el nodo x y el nodo y si yo hago esto en rojo que está aquí es decir a lo hago apuntar directamente y pierdo la referencia inmediatamente desde x para atrás entonces Valentina se dio cuenta de eso y dijo bueno habría que entonces este puntero que está aquí que está en rojo que es el puntero next de y habría que hacerlo apuntar a x cierto y si hacemos eso antes de antes de hacer a hacia y apuntar a hacia y entonces si hacemos eso es como borrar aquí y ve y perdemos la referencia ahora a estos nodos de acá en cualquiera de las dos situaciones tenemos que tenemos como alguien comentó no supe quién era que necesitamos un nodo temporal para que almacene esos valores y no perder la referencia vale si entonces necesitamos o bien poner un temp aquí o bien poner un temp aquí cuál de las dos cuál de las dos les les viene mejor a ustedes yo le pondría el temp de abajo porque después el b voy a apuntar el temp y listo ¿no? sí y el otro temp también sirve porque después dice y next igual temp y este es el de real lo que pasa es que hay que tener cuidado del orden aquí para no perder el enlace al no que corresponda entonces tenemos una ventaja así y es que nosotros nos hemos asegurado que b no apunta nulo ¿cierto? porque ya hicimos lo primero que al preguntar aquí este es el puntero de la lista b source ref distinto de nulo entonces quiere decir que por lo menos y existe ¿cierto? entonces yo puedo decir b next que sería aquí temp eso existe aunque sea nulo ¿se fija? ¿me explico? ¿no? o estoy muy si se entiende o sea yo entiendo en la tarde después de almuerzo si igual si entonces es que me ocurra a mí también no los culpo chicos entonces nosotros sabemos con esa primera condición que hicimos sabemos que este elemento que está aquí y existe no sabemos si aquí existe porque no nos preguntamos ¿cierto? así que ojo ahí nosotros nos estamos asegurando cuando estamos dentro del if esto funciona por lo tanto vamos a definir como ustedes muy bien me lo hicieron ver que ocupemos un temp entonces vamos a definir un nodo un puntero nodo y no lo vamos a dejar apuntado nada ¿cierto? vamos a mover este dibujito a una parte donde hay más espacio lo pegamos acá no sé tenemos una hoja de espacio ya entonces vamos a borrar esto porque no sabemos el orden que vamos a hacer ¿sí? hemos dicho que nosotros sabemos voy a borrar aquí y voy a dejar este y voy a dejar este apuntando ¿sí? nosotros sabemos que y existe por la pregunta me pregunta Nelson ¿qué hice en el primer if? en el primer if hay tres condiciones que se tienen que cumplir ¿sí? ¿no? las tres condiciones la primera es que si yo ingreso un puntero nulo no puedo hacer nada no está apuntando nada es decir que todo esto es nulo si esto es nulo entonces destination ref es nulo no puedo hacer nada ¿cierto? si source ref es nulo tampoco ahora eso es como trivial no es muy importante lo que más importante es que source ref asterisco source ref en nuestro ejemplo acá estoy preguntando por el nuevo B o sea el puntero B que cuando digo asterisco sub ref distinto nulo quiere decir que B apunta a algo que no es nulo ¿verdad? ¿una consulta? ¿sí? ahí usted pone que los condicionales o sea al menos uno se tiene que cumplir para meterse al condicional y por lo que entiendo igual no debería ser como que debería ser así obligatoriamente tiene que ser y pero razón un ámbito muchas gracias no sé quién hizo esa intervención yo Nilsson Nilsson gracias Nilsson exactamente tiene toda la razón tienen que cumplirse ambas simultáneamente las tres simultáneamente y la única forma que eso se dé es que sea con un y no con uno estaba completamente lo que pasa es que en la pauta puse en la pauta que yo tengo de este certamen puse estas tres condiciones y si y si se cumplía uno el if me salía de la función entonces por eso estaba con o pero aquí como lo estoy haciendo para que para continuar dentro de la función ahí tienes toda la razón ya ¿se entendió la pregunta y la observación de Nilsson? disculpe Werner necesito que si pueden hablar un poco más fuerte por alguna razón disculpe Werner ¿qué he hecho? que si tienen están de acuerdo con la observación si la entendieron ¿por qué cambiamos de or a i? al menos yo sí había otra persona que estaba hablando que no la escuchaba ¿no? bueno si no me interrumpen en cualquier momento ya tenemos esta situación acá nosotros sabemos que i existe si i existe entonces yo puedo manipular este ¿cierto? ¿sí? o sea yo puedo decir aquí b b b next aunque sea un nulo pero esto tiene sentido como b no es nulo puedo hacer eso ¿cierto? y y esto se lo podría asignar a temp entonces lo primero sería cuidar el enlace es decir temp y b dijimos que era asterisco source ref next entonces lo que estamos haciendo aquí es justamente hacer esta asignación el temp apunta aquí ¿sí? ¿están de acuerdo? sí entonces ya nos aseguramos que en el temp no tenemos tenemos la el enlace para no perder estos elementos que siguen a continuación y y ya estaríamos en condiciones de mover este puntero de aquí apuntarlo acá ¿sí? y eso sería asterisco source ref next igual a asterisco ¿cómo se llama? dest no me acuerdo destination reference entonces con esta línea la última línea de código lo que hemos hecho es que borramos este puntero ya no existe no era esto lo que quería hacer este puntero no existe tampoco y y ahora lo estamos tirando para acá así lo tenemos ¿cierto? ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? tenemos tenemos acceso a la variable a a la variable b por lo tanto tenemos acceso a este elemento tenemos acceso a este elemento y tenemos además acceso a la variable que nos da acceso al resto de la fila b que que tenemos que luego concatenar con b ¿cierto? entonces lo que tendríamos que hacer siguiente es que a ya no tiene que apuntar aquí sino que a tiene que apuntar y ¿cierto? Nicolás tiene puesto un sí ahí entonces cuando yo lo leo me quedo tranquilo a sí entonces están de acuerdo destination ref ahora tiene que apuntar a source ref ¿cierto? ¿sí? con eso lo que estamos haciendo es que a ya no apunta aquí sino que a apunta acá eso lo que hemos hecho ¿sí? y ustedes se fijan entonces ahora la la lista A con este puntero tiene Y después X y después todo lo que venga ¿sí? la lista B transitoriamente lo tenemos apuntando Y X y todo lo que venga por lo tanto lo que nos toca ahora es mover B hacia TEMP ¿sí? ¿Bernal? ¿sí? ¿Voy a mostrar la línea de código donde dejó TEMP apuntando al siguiente B ya voy a borrar este porque esto no lo hicimos ¿verdad? lo que tú quieres decir es ¿dónde quedó esto que está aquí? ¿dónde lo hice? ¿eso no? o sea ¿cómo se eso? ¿cómo se escribía eso? exactamente eso está aquí TEMP es la fuente ¿no? que era la lista B esto es como poner el puntero B ¿cierto? y el puntero B next ¿cierto? pues si tú fijas originalmente B apunta aquí y B next apunta acá ¿está bien? sí, sí muchas gracias no de nada y dijimos que lo que nos faltaba hacer era que B tiene que apuntar a TEMP ahora B si me ayudas Valentina parece que era quien hizo la pregunta que me diga Valentina entonces ¿cuál es B? ¿cuál es B? espérame un poquito por favor sí, claro B tendría que dejarlo apuntado a T sí entonces pero ¿cuál es B en este código que está acá? asterisco source asterisco source ref igual igual a TEMP TEMP así es con eso estamos haciendo lo siguiente estamos borramos este puntero que está aquí este puntero ya no apunta aquí sino que ahora este apunta al mismo sitio donde apunta TEMP y hojamos así ¿se ve? pregunta Nicolás ¿por qué tienen que estar entre paréntesis los punteros la respuesta es es por seguridad porque aquí yo tengo este operador no recuerdo como se llama el asterisco que opera sobre este puntero ¿cierto? pero además sobre ese puntero tengo este otro operador que es el de flecha ¿cierto? entonces para asegurarme que este operador opere primero que este le pongo paréntesis esa es la razón si tuviera alguna alguna tabla de cuál es el orden de precedencia de los de los operadores tal vez no es necesario pero bueno este no es un curso de C no es para que para hacernos profesionales en C así que esto solamente para la funcionalidad bien y ya está ¿no? entonces tenemos que cerrar el if y tenemos que cerrar la función y ahí está no sé si quedó clara la respuesta a Nicolás que digo sí perfecto entonces ya está vamos a seguir rápidamente con la entonces voy a mover esto rapidito con la pregunta tres y la dos la vamos a saltar porque la dos más larga y probablemente no va a alcanzar el tiempo ya entonces vamos a hacer aquí la pregunta tres y además son una lista doblemente alguna función que elimine un nodo en una posición específica utilice el siguiente prototipo para su para su función dice delete enésimo y tenemos nuevamente asterisco puntero doble eee imposición etc me pregunta Diego Garrido dice si yo lo hubiera hecho con un pop y una función de añadir un nuevo nodo hubiera estado malo no no hubiera estado malo pero tal vez la función de borrar memoria y solicitar memoria de nuevo son innecesarias hubiera sido más largo y además tiene más pasos eso esa es la única desventaja pero se puede hacer de hecho uno de los problemas que tenemos con este ramo es que cuando hacemos se hace una pauta pero claramente no es la única forma de resolver el problema hay múltiples maneras de resolver el problema hay muchas veces lo que ha pasado es que los estudiantes nosotros hacemos una pauta el profesor hace una pauta que es como se me ocurre a mí luego al ayudante se le ocurre otra cosa que también está bien se incorpora la pauta las dos versiones y cuando estamos revisando a un estudiante se le ocurre una tercera forma y también esa tercera forma acepta correcta se incorpora la pauta la pauta empieza a crecer entonces no hay una única forma de resolver los problemas en general a menos que se diga si hubiera puesto específicamente que no se tiene que pedir memoria no se tiene que borrar memoria si yo hago esa solicitud no lo puede hacer con un poco ya necesito a ver dice habría que hacer algo parecido al recorrer lista pero ir con un contador ¿cierto? sí así es y cuando el contador se llevó a la posición enlazar y eliminar sí la intuición es correcta pero fíjense un detalle supongamos que pongámos un ejemplo no tengo aquí mi lista y yo le digo la posición 3 ¿sí? la posición 3 y cuando digo la posición 3 en el fondo el que quiero borrar es este ¿cierto? ¿cierto? entonces yo voy a llegar con un puntero aquí ¿cierto? con el que recorro ¿sí? y el problema de esto de ir contando es que necesito no necesito o sea necesito más de un puntero para recorrer la lista porque si ustedes se fijan yo tengo aquí por ejemplo mi temp perfecto yo tengo que eliminar por lo tanto tengo que deshacerme de esto así ¿cierto? y si yo hago eso pero tengo que dejar enlazado este de acá así y dejar enlazado este entonces necesito para poder hacer esto de acá yo necesito un puntero acá entonces serían dos temp o no exactamente necesito moverme con dos entonces lo primero que tenemos que preguntar ¿no? ya entonces la función ¿cómo se llama? voy delete enésimo ¿no? entonces asterisco gref por si modificamos el primero doble gref y después un entero que era lo voy a dejar en post ¿vale? para no escribir tanto lo primero es que si este puntero lista que sería para hacerlo más fácil de entender ya sería asterisco gref ¿sí? asterisco gref si eso es nulo pues no tenemos nada que hacer ¿sí? o sea una forma es if si es nulo no sale entonces no salimos y necesitamos necesitamos un nodo temporal ¿cierto? un puntero nodo temporal y llevámosle un t1 y un t2 ¿sí? un temporal uno y un temporal dos necesitamos un entero k vamos llevámosle y no ¿sí? entonces para llegar a la posición podemos hacerlo con un for ¿cierto? o lo hacemos con un for ¿lo podemos hacer con un for o lo podemos hacer con un while? ¿qué opina usted? vamos a hacer un mejor con el for ¿no? ¿por qué? porque ahí tendríamos el contador listo en cambio con el while hay que crear otro si el problema es que no podemos salir del tamaño de la lista supongamos que tú quieres borrar el elemento 150 y la lista tiene 20 entonces si tú te das un for así sin ir revisando vamos a tener un problema entonces quizás tal vez vamos a setear el t1 como el principio de mi lista ¿sí? trico gref y vamos a decir while t1 vamos vamos a ver si esto es la correcta distinto de nulo y aquí nos falta el y ¿en cuánto partimos el y en uno? en uno ¿cierto? nuestro contador entonces se tienen que dar dos cosas que t1 sea distinto de nulo y y menor a pos ¿cierto? cuando y sea igual a posición nos tenemos que nos tenemos que ¿qué tenemos que hacer? tenemos que salir ¿está bien? ya entonces y vamos a decir t2 que sea igual a trico gref ya entonces a t1 le vamos a asignar t1 next ¿cierto? entonces así nos vamos moviendo y ¿qué hacemos con t2? t2 tiene que ir de atrás ¿cierto? ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿ya ponte la cabeza? ¿sí? ¿se fijan? t2 va un paso atrás miren parten ambos ambos parten apuntando aquí tanto t1 y t2 parten así ¿cierto? así entran t1 distinto que nulo y menor que posición posición es 1 y aquí se asigna esto no importa quedan iguales la primera línea no hace diferencia después t1 queda apuntando aquí ¿sí? y después se incrementa la posición en 1 i ¿cierto? aquí i i igual 1 y y aquí entra i igual 2 esto que está acá esta situación que está aquí se da cuando termina el primer loop del wire termina el primer loop del wire y vale 2 t1 apunta aquí como está acá y t2 queda apuntando a esta al primero si la posición a borrar era la posición 2 aquí se sale se sale del wire y queda con t1 apuntando al sitio que quiero borrar y t2 borrando al otro ya perfecto pero dijimos que era la posición 3 ya sigamos entonces la posición 3 entra de nuevo al wire y lo que hace es que ahora t1 t2 queda apuntando aquí apuntando ahí y t1 t1 queda apuntando y y es igual a 3 y aquí como y es igual a 3 y pos era 3 y no es menor que pos por lo tanto se sale y tenemos tenemos lo que necesitamos tenemos un puntero apuntando al anterior un puntero apuntando al anterior y y otro puntero apuntando al nuevo que tenemos que eliminar entonces lo primero que tenemos que preguntar es eso es cuando lo encontramos pero cuando hemos pasado de largo es decir la posición que entregamos es mayor que el número de elementos de la lista el while se va a salir porque t1 es nulo cierto entonces lo primero que tenemos que preguntar if t1 es distinto de nulo y ahí podemos hacer lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer free t1 y tenemos que decir que t2 antes de hacer esto antes me asusté pero gracias tienes toda la razón t2 next tiene que apuntar a t1 next cierto es decir y hacemos esta flechita roja de acá muchas gracias super aquí estupendo y ahora puedo borrar tranquilamente puedo borrar puedo decir free t1 super eso esos dos no es tan complicado pero el while es más cómodo que el for porque el for además tendríamos que haber tenido una una pregunta adicional ¿alguna pregunta sobre esto? no aquí me gustaría hacer otro que vi por ahí otro problema no vamos a hacer el tercero porque es el otro es se los voy a describir el problema el otro es que tenemos un árbol binario de búsqueda definido como lo hemos definido siempre en clase así con un type def model de extract perdón ¿Perdonar? ¿Sí? ¿Podría mostrar un poquito el código para sacarlo en pantalla eso? Ah sí por favor ahí vale gracias ahí pueden tomarle foto todo lo que quieran bueno voy a hacer todo lo posible voy a subirlo hoy esto para no o sea sí hoy lo voy a subir ya entonces molde tenemos el ¿cómo se llama? el entero que es la clave así como está definido como lo hemos definido extract molde elijo izquierdo left extract molde elijo derecho right y nodo ¿Sí? entonces lo que se pide aquí es una función que que haga lo siguiente int resum y que tome un monumento uno al al árbol un puntero al árbol ¿y qué tiene que hacer esta función? que sume todos los elementos del árbol bien ¿cómo ¿cómo haríamos eso? yo tengo pintando mientras ustedes piensan ¿cómo harían eso? hay que recorrer todo el árbol y sumar todas las claves exactamente ¿pero cómo recorremos el árbol? en la clase hay mucho una función que recorría el árbol ¿qué función era esa? déjeme buscarla que no no tengo mano esa es importante esa función yo creo que ustedes se la sepan porque son solo tres líneas de Godin ¿no? ¿se acuerdan? es uno que decía imprime en orden ¿se acuerdan? que era solo tres líneas de código y era recursiva Tomás dice hacerlo con un foro ¿se puede con un foro? todo se puede pero te garantizo Tomás que no van a ser tres líneas de código si usted revisa sus apuntes ¿con esa creo o no? ¿cómo? ¿con esa creo o no? ¿con esa? no estoy seguro si con esa o sea hay que inspirarse en esta no es exactamente lo mismo pero esto sería algo así como sería int suma nodo y lo primero que habría que hacer es preguntar si nodo es vamos a usar otra cosita un detallito es parecido pero igual fíjense que ustedes tenemos vamos a usar dos tres en realidad variables auxiliares left que va a ser cero right que va a ser cero enteras todas y result que también va a ser cero entonces lo primero que preguntamos if p es distinto de nulo ahí podemos hacer lo que queramos entonces nos vamos por la izquierda y va a ser suma p left y se va a ir sumando todo por la izquierda y luego por la derecha suma p right ¿sí? y el resultado de todo esto result tendría que ser igual a left más right más p punto clave flecha clave ¿sí? y ya está y luego retornamos result y terminamos la función y ahí para que le peguen un pantallazo eso es todo esas tres líneas de código que puso en el chat Diego que son la función imprima en orden es la que hemos utilizado acá la misma idea hay que recorrer el árbol ¿cierto? aquí tenemos la particularidad que lo vamos a recorrer en orden pero da lo mismo como lo recorramos pero estas tres líneas de código nos permiten recorrer el árbol es diferente a esa otra función en el sentido de que la otra solamente imprimía y no y no retornaba un entero pero en este caso esta retorna un entero tenemos las variables auxiliares que las inicializamos en cero y la suma por la izquierda se llama a sí mismo siempre por la izquierda por la izquierda y cuando termina por la izquierda lo que va a hacer es empezar a sumar de vuelta left todo lo left todo lo right y así se va a ir complementando y si y si es nulo digamos alguien echó un puntero nulo result es cero así que vamos a retornar un cero así que eso esto por ejemplo este tipo de preguntas si ustedes no comprenden bien el razonamiento de esa función de tres líneas de código que yo no no pretendo que a uno se le ocurra eso no pretende a usted que a uno se le ocurra eso me parece a mí una función super dice no tendría que recibir la suma por parámetro a ver buena pregunta buena pregunta que abierta vamos a dejarla abierta la pregunta esa si habría que recibirla por parámetro ¿por qué? porque Diego Garrido dice o sea José dice José Tapia dice tendría que recibir la suma por parámetro es decir que se fuese recibiendo lo que va sumando en el parámetro y así ingresándolo mi impresión es que no o sea que puede puede hacerse así José y se puede hacer con parámetros es una forma para tener la suma y la otra forma es que los resultados se van sumando vía el el return porque siempre hay un return ¿vale? así que pero la mejor manera es ¿saben ustedes? es implementar esto y para eso les voy a mandar el código que tenemos el último que hicimos de árbol y ahí lo pueden implementar en cuatro o cinco líneas de código estas mismas líneas lo implementan y lo pueden modificar y pueden saber exactamente si si esto funciona de esta manera o como dice ah dice pero y si nos topamos con una clave char no tira error yo puedo sumar char pero no puedo sumar char indefinidamente ese es el problema char son ocho bits no más entonces si la suma se pasa de doscientos cincuenta y cinco va a haber un error porque no es representable en ocho bits así que ahí no ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces si no hay otra pregunta lo dejamos hasta acá voy a dejar de de grabar ¿Alguna otra pregunta?